6.77 Euclides yo lo conozco, yo sé que Euclides es nombrado de amateur. No, no, él no tiene que ver nada con esto, es compañero de trabajo. Ok. ¿Él es hijo suyo? Sí. ¿Qué edad tiene suyo? 15. Aos suyo. ¿Y el señor vino a verlo ahí? Sí, pero no estamos aquí en las 8 de la millaña. ¡Era! Ahorita tienes el propio programa también. Sí. ¿Tú trabajas con equipo o tienes suyo? Sí, igual que la mayoría de los programas, cuando hay un prospecto, pues nosotros invitamos a todos los artistas. Yo prácticamente soy un yabú, los primo de yael, ¿cómo le se llamaba el otro niño? No le dicen guineo. Para la otra de yael, uno va viejo, Leo Núñez. Pero ya es un poquito más viejo, pero ya no lo conoce. Cuidado. Yo practicaba con, le llaman el entrenador de yael, ¿verdad? Allá hay varios, ¿tá? No, no, no. No, no. Es más que Ambiori. Ambiori yo lo conozco bien. El Ambiori, muchos peloteros de él me han pasado. El hermanito, el queche, le firmó con Washington. A José Manuel, que es un entrenador también. Lo que yo conozco bien es Ambiori. ¿Te vas con yael, señor? ¿Hu? Con yael, te vas a avanzar. Ah, ok. Bueno, yael me conoce bien. Yo fui que llevé allá del Estados Unidos. Pues está seguro que le van a dar la malla. Tres marcas. Tres marcas. Tres marcas. Tres marcas. ¡Vamos, vamos! ¡Traela, traela! ¡Vamos! ¡Traela, traela! ¡Traela, traela! ¡Traela, traela! ¡Vamos!